Puebla, sonidos, y discursos. Transmírico. Y bueno, caemos hasta la Ciudad de México, pero conectados con Bogotá. Yo les preguntaré si son Rolos. Ellos son Snow Crash, que están de visita en la Ciudad de México. Saludos, preséntense muchachos. Dales micrófono, que se abran el micrófono, si no, no. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, soy Alejo. Y Jim, de Snow Crash. Cuéntenos, cuéntenle, preséntense con la banda de la Ciudad de México, de la Ciudad de Puebla. Snow Crash, ¿quién es? ¿Qué toca? ¿Y qué anda haciendo en México? Ok, nosotros somos una banda de rock alternativo. Nosotros también le decimos sci-fi rock. Venimos desde Bogotá, Colombia, a nuestra gira. Por estos lados de México. Sí, tenemos más de 10 años, 15 años de estar juntos, de probar sonidos propios, de crear nuestra propia música. Y pues en esta oportunidad queremos presentársela a México para que nos escuchen, para que nos den su opinión, su apoyo y poder presentarla y conocerlos también. ¿Qué onda, José? Tú que estás en Bogotá, ¿cómo ves el rock? ¿Cómo se asimila el rock en Colombia y cómo es en México? Pues a mí me da mucha curiosidad que ellos, ¿qué piensan o qué han encontrado? Ya vi que ya tocaron en Morelos y en el DF y quisiera saber cómo ven la diferencia del público de aquí, de la capital, que están en Bogotá y la capital de allá del DF. Ustedes, ¿cómo se han sentido por allá al público? ¿Cómo lo han sentido? Pues te puedo decir que México es una ciudad muy rockera y pues en los lugares donde hemos estado nos han recibido supremamente bien. Les gusta lo que hacemos, nos han apoyado, lo han cabeceado, lo han vibrado con nosotros, con nuestra música. Y pues para nosotros es muy importante porque es lo que queríamos venir a mostrar y nos han respondido muy, pero muy bien. Sí, es una ciudad, es un país, bueno, podemos decir que es una ciudad con estados hasta donde hemos estado muy rockeros. O sea, les gusta el rock, aunque son géneros, les gusta el género variado, o sea, les gustan todos los géneros porque lo preguntamos. Preguntamos qué les gusta y la gente decía, no, nos gusta desde la música de banda hasta el rock. Entonces uno decía, ah, bueno, bien. Y a la hora de nosotros salir a tocar, vimos que lo recibían, eran muy receptivos a la hora de lo que veníamos a tocar. Siempre como con el tema, y lo dijimos varias veces en Tarima, lo dijimos, no queremos como aplausos regalados. Queremos que ustedes digan si les gusta o no. Y la verdad sí ha gustado mucho. Y también en comparación con Colombia, con Bogotá, hay muchos lugares donde tocar. En Bogotá no hay tantos lugares, eso es muy bonito para poder presentarnos y poder estar con diferentes públicos. Y pues esto es genial, de verdad. Oigan, a mí me gustaría que describieran lo que hacen musicalmente, si lo pueden decir, cómo son las guitarras, los ritmos, y cómo definen el rock. Porque yo, digo, he estado en Bogotá, en Colombia, y creo que el rock es muy definido en Colombia, ¿no? Está más alineado, perfilado hacia el metal, cosa que en México encuentro mucha variedad, mucha fusión. Pero no sé si es mi percepción. Quiero escucharlos de ustedes. Bueno, nosotros, para que la gente sepa qué somos, en realidad somos un dúo, un power dúo. Eso es todo lo que hay. Somos como una banda que está entre lo de Nine Inch Nails, como guitarras pesadas, fuertes, con muchos samplers, y melodías vocales entre Nirvana, Muse, y Roger Blood, bandas como muy... Nosotros cantamos y nuestras melodías son en inglés. Y mezclamos mucho el tema del sonido electrónico. Entonces, tenemos batería acústica muy bien procesada, lo intentamos hacer siempre en todos los toques. Y también tenemos batería electrónica ahí mismo mezcladas. La guitarra es también con sus efectos. Yo en la voz también manejo algún número de efectos para algunas canciones. El teclado. El teclado, tenemos teclado también tocado. Y secuencias, básicamente. El bajo es electrónico. Entonces, es un tema muy... Por eso le llamamos muy sci-fi. Muy... Un poco diferente a lo normal. Sí, también podemos decir que es como una fusión un poco entre el rock de finales de siglo pasado con música electrónica. Nosotros hemos experimentado nuestros propios sonidos. Todo lo que suena lo hemos hecho nosotros mismos. Entonces, pues, pareciera como si hubieran más de dos personas en escenario por las secuencias, por los bajos electrónicos. Pero realmente es producto de lo que nosotros mismos hemos hecho. Oh, qué chido. Qué bacano, qué chido iba yo a decir. José, pues bueno, creo que nos queda que nos digan. Tenemos un minuto. Que nos digan dónde se van a presentar, dónde van a estar y cómo acceder a ustedes a través de las redes. Ok, acceder a las redes es muy fácil. Lo solemos hacer. Si quieres te digan los toques. Ok. Ponen snow, de nieve, crash, de choque, online, todo junto. Lo pueden poner en Google y ahí aparecemos en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, Spotify, todo en todo. En todo donde sea, aparecemos como snow, crash, online. Fácil. Todo pegadito. Pues no, crash pegadito para las plataformas digitales de streaming como Apple Music, Deezer, YouTube, Google, sí, Play Music, YouTube Music. Y dónde se van a presentar, dónde se van a presentar, en México y acá en Puebla. Listo, nos quedan cuatro toques, que son mañana en Corvo. A ver, ese no sé dónde es, bien, exacto. Es aquí en Ciudad de México. Es aquí en Ciudad de México. El viernes es en... Es en Estado de México, en Nesa. Nos vamos a presentar en Café Latino. El sábado en la mañana. En la mañana estaremos en El Chopo. Muy contentos. En el tenis de El Chopo. En el Chopo pudimos conseguir un... Ahí tenemos un lugarito. Unos amigos que nos ayudaron. Y en la noche vamos a estar en Puebla, en Macartes de Puebla. En Macartes de Puebla. En uno de los Macartes de Puebla. Pues, bacanísimo. José, El Chopo, diles qué es El Chopo. Sí, perfecto. Han tenido buenos espacios. Qué bueno que están tocando en varios lados del DF, porque es muy grande la capital. Entonces, tienen varios públicos para agarrar. Y se van a sentir muy bien en El Chopo, ¿no? Muy arropados. La banda es muy chida por allá. Y cuando están allá en Puebla, en un Macartes, el Macartes siempre tiene su público. Entonces, la mejor de la suerte, hermanos. Muchas gracias. Y nos quedamos escuchando Snow Crash. Muchísimas gracias. Ustedes, muchas gracias. Desde Bogotá. Estamos en México. En México. Desde Bogotá, en México. Rolos. Rolos de corazón. De pura cepa. Gracias. 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 Gracias.